El licenciado Adalberto Cortés Magaña, vocal ejecutivo. Los saludo con mucho gusto en este día que será provechoso y de intenso trabajo. No tenemos más que felicitarles y desearles éxito. Les quiero dar la más cordial bienvenida a este sistema DIF estatal. Cuando las personas adultas vayan a tomar un... ...el Michoacán, licenciada Citlaly Montejo Monroy, directora del... Le recordamos que de este encuentro estatal de...